...organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Elementos de la Policía Federal detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Humberto Manuel Peinado, de 25 años, y a Oscar Humberto Hernández Peinado, de 28 años de edad, originarios de Mazatlán, Sinaloa, quienes transportaban más de un kilo de cocaína en el estómago.